... Como siempre agradecerle al canal la deferencia que tienen para conmigo para mostrar cosas de salto en este momento estamos en la calle Vaperón la última entrada que falta faltar de de las escuelas, se hace con el fondo de financiamiento de educativo es una es una calle que va a tener un costo de 2 millones 400 mil pesos primero vamos a hacer el cordón cunete y a los 10 días vamos a estar faltando me parece que es importante nombrarlo pero también a recordarles otra cosa porque recién incluso recorrimos con la directora recorrimos las instalaciones del jardín y recorrimos el comedor hay una realidad, teníamos 60 chicos y ahora tenemos 150 comiendo es una realidad triste pero muy real lo que está pasando esto da indicativo de la situación que se está viviendo en los barrios que no es todo lo floreciente que nosotros quisiéramos que fuera bueno, pero esto es la realidad que nosotros vamos a faltar ahora acá y de acá después que terminemos el asfalto y el cordón cuneta nos vamos a trasladar al barrio las 40 viviendas que en el barrio las 40 viviendas vamos a hacer lo mismo una parte de cordón y vamos a faltar 4 cuadras lo hacemos con la cooperativa eléctrica que trabajamos en conjunto porque esto se debe hacer en conjunto y es para el bien de la comunidad y seguimos trabajando para la comunidad me gustaría que tanto la directora de educación la directora del jardín o por supuesto nuestro secretario de obras públicas si tiene algo más que agregar que lo diga porque realmente es una obra que nos sentimos llenos de orgullo en un barrio realmente que está bastante alejado y bastante postergado ¿qué tal? buenos días no, simplemente para agregar que la obra de cordón cuneta y asfalto acá sobre Abaperón se va a hacer desde Chaco hasta Chubut es decir que son dos cuadras como decía Ricardo son casi 2 millones 500 mil pesos y después la próxima obra que era la que anunciaba en el barrio ciudad o 40 viviendas también se va a hacer cordón cuneta y asfalto y también estamos alrededor de los 2 millones 300 mil pesos no, simplemente agradecer porque bueno, de esta forma los chicos van a poder tener un ingreso adecuado como se lo merecen al jardín todos los días nada más agradecer porque siempre nos están dando una mano en todo lo que pueden y bueno mejorías para el barrio que hace rato que uno lo está esperando y bueno van cumpliendo de acuerdo a todo porque todos pedimos cosas y bueno pero me alegro que vayan haciendo obras por el barrio y por todos los barrios porque siguen construyendo así que bueno, los felicito bueno, el tema un tema que realmente me preocupa yo estaba de vacaciones pero realmente que es muy preocupante el más preocupante de todos el tema de la droga con el tema de la droga estamos trabajando a full trabajará comisaría por un lado pero nuestro secretario de seguridad también está trabajando cualquier dato tanto los vecinos de Salto que tengan que hacer alguna denuncia háganlo con nuestro secretario de seguridad que es el ex comisario mayor Marcelo Viernes por favor que lo haga porque estamos trabajando con este tema que mucho nos preocupa y mucho nos interesa si no lo quieren hacer en la comisaría local que está trabajando a full también que lo haga con nosotros que nosotros no le escapamos ni le vamos a poner el pecho a esta situación que realmente es la que nos importa a todos le importa a la gente de los barrios le importa a la gente del centro le importa a todo el mundo así que gracias por el espacio cedido que lo haga Gracias.